El estado de situación de los puestos fronterizos terrestres de Costa Rica ha constituido un obstáculo en el desarrollo de la actividad comercial y las funciones de control, seguridad y calidad del servicio, con problemas como deficiente infraestructura, mecanismos inadecuados para la coordinación interinstitucional, inseguridad, desorientación en la aplicación de controles, procedimientos repetitivos, carencias presupuestarias y actividades económicas informales. Lo anterior, a pesar de que estas zonas ocupan un lugar muy importante por la relación comercial con Centroamérica, segundo socio comercial en importancia, así como por el flujo de personas que transitan por ellas. En el caso de Pasocanoas, transitan diariamente 800 personas y más de 200 unidades de transporte de mercancías, representando el 77% de nuestro comercio bilateral con ese país. En virtud de lo anterior, el Gobierno de la República, por medio del Ministerio de Comercio Exterior, promovieron el desarrollo del Programa de Integración Fronteriza a través de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene como pilares el mejoramiento de la infraestructura fronteriza, sistemas informáticos de apoyo al comercio y controles eficientes y eficaces. El PIF se basa en un modelo de gestión coordinada de fronteras, que tiene como objetivo la aplicación de controles conjuntos por parte de Costa Rica y Panamá, a través de una única parada bajo el concepto de país de entrada, país sede de los controles, que se apoya en el Acuerdo Marco para Implementar Sistemas de Control Integrado Binacional entre Costa Rica y Panamá. Este modelo contempla el desarrollo de dos centros de control integrado con zonas estériles o delimitadas para los controles de flujo de carga y de pasajeros, uno ubicado en Darizara, Costa Rica, para los controles de salida de personas, vehículos y mercancías de Panamá y entrada a Costa Rica, y otro en San Isidro, Panamá, para los controles en dirección Costa Rica-Panamá. Para la puesta en operaciones del CCI se iniciará con un plan provisional, que luego será complementado con sistemas informáticos que automatizarán los procesos de control, con barreras de ingreso y salida, lectores de placa y de RFID, sensores de movimiento, cámaras y balanzas, entre otros, y su plena implementación se dará con la puesta en funcionamiento del CCI de Panamá, en San Isidro, en los próximos meses. El CCI de Paso Canoas tiene un área techada aproximada a los 14 mil metros cuadrados y un área de obras exteriores cercana a los 50 mil metros cuadrados. Representa una inversión aproximada de 33 millones de dólares y contiene un conjunto de edificios en que elaborarán 19 instituciones de ambos países. Para tener una idea de la mejora que busca este proyecto, repasaremos brevemente el tipo de trámites que realizarán actualmente las unidades de transporte de carga de mercancías y los que realizarán con la puesta en operaciones de este centro. Según el levantamiento de datos realizado en 2021 para completar los controles de ingreso de carga a Costa Rica, el usuario debe realizar, en el mejor de los escenarios, al menos 11 pasos en diferentes ubicaciones físicas para completar el trámite migratorio y aduanero, los cuales en promedio pueden durar hasta 108 minutos. En el escenario más complejo, en el que se requiera una inspección física de la carga por parte de aduanas y al menos una autoridad cuarentenaria, el usuario debe recorrer 23 pasos, cuya duración puede inclusive llegar a los 4.5 días o más. Estos pasos y tiempos no contabilizan aquellos relacionados con los trámites de salida de Panamá, por lo que se puede estimar que son el doble. Con la aplicación de los procesos optimizados, todos los procesos de salida de Panamá y de ingreso a Costa Rica se realizarán en un único centro de control, bajo el supuesto que una unidad de transporte de carga no requiera de inspección física por ninguna autoridad de control. Únicamente se realizarán seis pasos y sin necesidad que el chofer descienda de la unidad de transporte. Se estima que, desde el momento que es atendido en la estación de gestión, el trámite concluya en promedio en 15 minutos. En caso de ser requerida una inspección física por parte de aduanas y al menos una autoridad cuarentenaria, el usuario debe recorrer 15 pasos para concluir los trámites de salida de Panamá y de ingreso a Costa Rica. El PIB se ha desarrollado bajo los mejores estándares ambientales, por sus ahorros en el consumo de energía, agua y recursos en materiales de construcción. Asimismo, ha dado cumplimiento a la legislación nacional y la normativa del BID en temas nacionales, culturales y ambientales. Hoy somos testigos de la superación de un rezago histórico al dotar al país de su primer puesto fronterizo terrestre integrado, moderno, competitivo, digitalizado y seguro.